Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó constitucional el que las instituciones de salud pública del país proporcionen la llamada píldora de emergencia a las mujeres víctimas de violación, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, buscará un encuentro con el secretario de salud Víctor Caballero Solano a fin de que se garantice el suministro y la otorgación de las pastillas en el estado. Esta mañana explicó que ya estaba buscando una reunión con el secretario de salud porque dijo tener información de que al parecer en Morelos no hay suficientes pastillas de emergencia. Entonces tenemos que ver el mecanismo de verificar que en primera lleguen al estado o el recurso que esté destinado a estas pastillas de emergencia se compren y en segundo se den a todas las mujeres que lo necesiten en todo el estado, centros de salud, hospitales del estado como también en las oficinas de MPs de la Procuraduría de Justicia y subprocuradurías. Durante la entrevista la legisladora dijo estar muy contenta con la resolución que había adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la píldora de emergencia. Consideró que la resolución representa un gran avance para México que lamentablemente está ubicado como uno de los países donde más violaciones se cometen en contra de niñas y mujeres. Para Ultranoticias, Minerva Delgado.